Que luego de ser principal candidato en tres ocasiones consecutivas fue a un lote superior. Él viene de correr en el grupo de ganadores de cuatro, siendo Monidevan ganador de dos y no le fue nada bien. Corre seguido y esto es lo que hay que destacar. Su entrenador, David Palencia, su propietario, el Estuzo y Jorgito decidieron correrlo seguido. No le tuvieron temor a que esa mala carrera de la sexta válida de la semana pasada, pues le pasa la factura y aquí está Monidevan llevándose la victoria. Fernando Arai, este aprendiz, creo que efectivamente como dice Eugenio, obtiene su primera victoria acá en la rinconada, descargo importante de cuatro kilos y de verdad que pasó como un campeón para ganar con comodidad esta competencia. M corrió comprometido, el aprendiz Ibarra no la tuvo toda consigo, un ejemplar que le ha corrido muy bien a José Gilberto Hernández, pero le gustaron descargos. Llamado a correr con 56 kilos y medio, le dieron la oportunidad al aprendiz Ibarra, que ha tenido un gran año, de eso no hay duda, hemos hablado bastante de él, de lo bien que está montando, pero no jugó con MM y al final, después de sortear la inconveniente, ese MM aparece en raya para llevarse al segundo lugar. Bonita la carrera de Monidevan, de menor a mayor, sobre todo por la decisión de buscar afuera. Allí lo apreciaron, como Fernando Arai venía por líneas internas, busca centro de cancha, y cuando empezaron a girar el codo, buscó más afuera para evitar el tráfico, para evitar tropiezos. Esta decisión del aprendiz Ibarra, clave para abrirse el espacio, para no tener inconvenientes y al final presentarse y llevarse la victoria con esa bonita atropellada. Corriendo seguido, si no le tuvieron temor, le buscaron el descargo con Fernando Arai, y a celebrar el estufo y gorrito, Monidevan, de Alhambra, que acá se lleva la victoria. Vean, al giro de la curva, ya estaba en el tercer lugar, carrera en velocidad que hizo Mayfield May, parecía Mayfield May, podía aguantar, pero se desinfló. Y vean este de gorra verde, que es MM, que viene por tercera línea, como ejemplar algo comprometido. Allí, Mayfield May sube líneas, no tenía mucho espacio, y al final, es que el ejemplar como que decide pasar también en Ibarra, no sabía si tenía espacio por ahí o no, si se le iba a presentar el espacio. Ahí usa el látigo con la izquierda, y MM aprovecha esos últimos metros para ocupar la segunda posición, pero no había nada que hacer, porque ya Monidevan tenía la carrera resumida. Señor, en el giro de la última curva, ya finalizando el giro de la última curva, exactamente en los 550, ¿no? El rush que agarró este ejemplar fue determinante para pasar a dominar, vean aquí en los metros finales, como Mayfield May, quien hizo el gasto de la carrera. Marquez hizo el gasto de la carrera. Y vean cómo el fuerte avance de este ejemplar Monidevan, para dominar esta carrera galopando, man. Ambashatore venía bien por fuera, y después City Carrot decidió buscar la barata. Y el ejemplar se quedó un poco, el perreterón corrió efectivamente en atropellar a mis dos tajos. No entran en pisarra, pero llegaron cerquita. Cuando vean el video, estos ejemplares hay que tenerlos allí atentos, porque mejoraron, y yo creo que van a seguir mejorando. Pero hoy nada que hacer con Monidevan, que ganó con comodidad esta competencia. Sí, de hecho Ambashatore inicia su rush, al igual que Monidevan, allí en los 550, ambos venían ahí apareados. Pero bueno, luego se fue quedando. Así que Monidevan con Fernando Arai debe estar muy emocionado. ¿Cómo no estarlo perdiendo Arai con esta importante victoria? De la mano del entrenador David Valencia, del Sturzo y Jornito. Que consiguen la victoria. Algo similar. Gracias. Gracias.